superior. Y así entré a la semiótica. Pero la semiótica, el propio Pierce me envió al problema de la interpretación. Y por eso desemboqué en la hermenéutica. Lo hice a través de la pragmática. Ustedes saben que la semiótica tiene tres ramas, que son la sintaxis, la semántica y la pragmática, como les llamó Charles Morris, ¿verdad? Seguidor de Pierce. Pero un amigo mío, gran pragmatista, Marcelo Daskal. Marcelo Daskal era un filósofo de ascendencia judía en Brasil. Él estaba en la Universidad de Campinas. Y nos hablaba ahí del pragmatismo, la pragmática. La pragmática filosófica, él la conocía perfectamente porque fue discípulo de Joshua Bargillel, que fue compañero de Carnap en la cuestión de la pragmática, ya en los años 50. Y él decía, sostenía algo muy interesante. La pragmática y la hermenéutica buscan lo mismo. Coinciden en el objetivo. Es decir, él hablaba en la filosofía analítica y semiótica. La pragmática busca, no el significado, porque eso, como dijo Wittgenstein, no existe. Él decía, muy chistoso Wittgenstein, no me pregunten qué significa una palabra. Pregúntenme cómo se usa. Es el sentido pragmático, pragmatista del lenguaje. Y Marcelo Daskal decía, la pragmática busca el speaker's meaning, el significado del hablante. No el significado, porque eso, quién sabe qué será. Y él retomó, hizo un artículo genial, donde comparaba esto con Gadamer. Y decía, pero es lo mismo, porque tanto Gadamer como Paul Ricoeur, él no lo metió en ese artículo, pero lo dice en varias partes Paul Ricoeur, lo que busca la hermenéutica es la intencionalidad del autor. Entonces, vean cómo coincide el significado del hablante. Es decir, qué quiso decir. Y también en la hermenéutica, eso es la pragmática, pero en la hermenéutica es la intencionalidad del autor. Que viene, por supuesto, en Gadamer, cruzó y Marcelo, para Marcelo Daskal, para ese artículo que me abrió a mí el camino, porque ya a través del giro pragmatista, que es el último, el más novedoso, el más arraigado, con Donald Davidson, Hillary Putnam, todos ellos iban ahí a Filosóficas. Incluso iba mucho, uno que ahora menciona, ya debe estar viejísimo, John Sirle, iba a Filosóficas y ya era viejito, ahora no sé, debe ser nonagenario, ¿verdad? Pero es de los que está también en este giro pragmatista de la filosofía analítica. Que me llevó, me condujo a la hermenéutica a través de la pragmática. Igual se podría decir, se podría hablar, yo tengo un artículo sobre eso, de una pragmática analógica, gracias al propio Marcelo Daskal, porque me decían que también en la semiótica el gran problema era dilucidar la metáfora. Y sabemos que la metáfora es pura analógica. Bien, estando todavía allí en Filosóficas, en el año 86, hubo una invitación para ir a un congreso en Granada sobre Paul Ricker con Paul Ricker. Y ahí estaba, ya no era director, pero manejaba muchas cosas. Alguien que trabajó aquí, Enrique Villanueva. Enrique Villanueva fue profesor de filosofía analítica aquí en, les digo, en esa época en que hubo una consolidada escuela aquí de filosofía analítica, ¿no? Con Bonfilio Trejo, con Alejandro Herrera, con José Antonio Robles, que acaba de morir hace poco, con Enrique Villanueva, e incluso con Alejandro Rossi. También estuve dando clase aquí. Una cosa curiosa, Octavio Castro me regaló fotografías, donde estaban todos ellos. Yo, ingenuamente, lo llevé a Enrique Villanueva y me las arrebató. Me las quitó todas y las escondió, ¿verdad? Porque estaban bien jovencillos, se veían Alejandro Rossi de bigote. Imagínense, estaba chistosísimo. El más chistoso fue que vino aquí Ramón Chirau. Ramón Chirau vino aquí no a dar clase, a dar un cursillo y salió casado con jalapeña. Así que son así como de temer, ¿verdad? Las jalapeñas, ¿no? Porque aquel nada más vino a dar un cursito, unas conferencias. Bien, pero también, yo les decía, en el caso de la invitación que hubo a un congreso en Granada sobre Paul Ricker, con Paul Ricker, Enrique Villanueva me dijo, oye, pues hemos oído que tú lo mencionas. ¿Quieres ir? Claro, ya fui yo a Granada, a ese congreso, y allí el gran hermeneuta era en ese entonces Paul Ricker, que también trabajaba la pragmática, también utilizaba la pragmática para elaborar sus teorías de la interpretación. Y curioso, yo llevé una conferencia sobre el símbolo. Paul Ricker había dicho que el gran problema de la hermenéutica era el símbolo, al igual que para la semiótica. El gran problema era explicar el funcionamiento de la metáfora. Y ya acababan de traducir por ese entonces, les digo, es el año 86, no se burlen, ¿verdad? El año 86 estaba, creo que ya la segunda edición, un libro de Paul Ricker, Freud, una intercesión de la cultura, que estaba en el siglo XXI. Entonces yo llevé una conferencia sobre el símbolo onírico en Freud y Paul Ricker. Entonces ya a Paul Ricker le llamó la atención, en la conferencia que me invitaron a dar allí, y me dijo una cosa importantísima. Nos echamos un café, un hombre genial, amabilísimo, ¿verdad? Y me dijo, mire, usted atinó. Lo principal para la hermenéutica es interpretar el símbolo. Es el texto más difícil, más complejo, el símbolo, porque se manifiesta en poesía, en mitos, ritos, etc. Pero para el símbolo, usted va a necesitar el concepto de analogía. Ah, caray. Sí, me dice, revise mi libro, al final de mi libro, La simbólica del mal, donde él cita a Kant, una frase de Kant en la crítica del juicio, ya está ubiqué, el parágrafo es el parágrafo 58, donde Kant dice, pasa a lo simbólico, ¿verdad? Porque la crítica del juicio es donde dice, miren, no le vamos a dar toda la razón a Gion. Mugre Gion dice, no le vamos a dar toda la razón, es cierto, no hay fundamento, no hay fundamento, no hay, pero hay un fundamento simbólico. El símbolo era para Kant el fundamento. Y dice ahí, textualmente, pero el símbolo únicamente se interpreta por analogía, analógicamente. Y eso lo utiliza Paul Ricoeur en su libro, La simbólica del mal, al final. Y también me dijo, mire, revise también la última parte de otro libro mío, Ricoeur, que se llama La metáfora viva. Es un libro genial. Maneja todas las interpretaciones de su tiempo, las teorías de la metáfora, y sin embargo, acaba aceptando la de Aristóteles, ¿verdad? En el sentido de que la metáfora principal, no todas, pero las principales, funcionan por analogía. Entonces, encontré allí, ¿verdad? Vi cómo ese concepto antiquísimo, porque viene desde los presocráticos, está en los pitagóricos, ¿no? El concepto de analogía. De hecho, analogía es un término griego que los latinos tradujeron como proportio, la proporción, ¿verdad? Y es lo que está, por ejemplo, en el concepto de arete, de virtud. Es, no, no el equilibrio así, ¿verdad? Porque muchos me dicen, oiga, es que esa teoría de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de la virtud como término medio, pues es la pasguatez. No, oiga, no, ¿verdad? Si siguen pensando así, lo repruebo, ¿verdad? Es el equilibrio proporcional, ¿no? Es el equilibrio, perdón por la repetición, del equilibrista, que tiene que haber, a veces ir más para acá, a veces más para allá, si no se cae, ¿no? Entonces, es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático, ¿verdad? Aquí distante, de dos puntos extremos, y te colocas en el medio, y ya. No, eso no, yo soy tan prudente, porque también ese es el esquema de la frónesis. La frónesis es la prudencia, es también el sentido de la proporción, ¿verdad? Y no es quedarte así, ¿no? Yo soy tan prudente que mejor no actúe. No, no eres prudente, eres pelma, un pelmazo, ¿no? Bien, pero eso también, no únicamente lo encontré en Ricœur. En primer lugar, aparece en Gadamer. Hans-Jörg Gadamer nos dice que el esquema de la interpretación es la frónesis, la prudencia. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué tiene que ver la frónesis o prudencia, que es ética, es moral, con la interpretación, que es hermenéutica? Pero ya, explicada por el propio Gadamer, nos hace ver que la frónesis es una razón contextual. Es una racionalidad, pero una racionalidad abierta. Una racionalidad distinta. Una racionalidad diferente, ¿verdad? Que trata de ubicarse en el contexto. Eso es lo característico de toda interpretación. Incluso, hasta, de alguna manera, haciendo mucha síntesis, ¿verdad? Casi hasta simplificando demasiado, podríamos decir que la definición de la interpretación es poner un texto en su contexto. Mientras más trabajes, por ejemplo, para interpretar a Heráclito y estudies toda su cultura, estudies su contexto histórico, su contexto filológico, etc., mejor vas a interpretar los textos del autor que estás estudiando, ¿verdad? Eso es, sin duda, ¿no? La hermenéutica es la disciplina de la interpretación de textos, ¿verdad? Y para interpretar textos, tenemos que buscar lo que Gadamer llamaba la sutileza, ¿verdad? Las subtilitas, es la virtud del intérprete, del hermenéutica. Y en Gadamer nos encontramos ese esquema, ese modelo, ¿verdad? Él dice, cito textualmente, La virtud aristotélica de la racionalidad práctica, la frónesis, resulta ser al final la virtud hermenéutica fundamental. A mí me sirvió de modelo para mi propia línea argumentativa. De ese modo, la hermenéutica, esa teoría de la aplicación, es decir, de la conjugación de lo general y lo individual, se convirtió para mí en la tarea filosófica central. Un texto clarísimo de Hans-Georg Gadamer, en una, en Verdad y Método II, que tiene, consta de varios artículos, y el artículo se llama Problemas de la razón práctica. Y ese es curioso. Cuando había una gran crisis, que es lo que encontró la posmodernidad en la filosofía, por la razón teórica, lo que reivindicó, de alguna manera, lo que es, lo que tenemos ahorita como filosofía, fue la filosofía práctica, la parte práctica de la filosofía. Y Gadamer fue uno de los que más luchó para lograrlo, ¿verdad? Incluso podemos decir que la frónesis, que es un híbrido, fíjense, la frónesis, para Aristóteles, es una virtud teórica, o sea, dianoética, como le llamaba él, pero que tiene que ver con lo práctico, tiene que ver con el contexto en donde nos encontramos, ¿verdad? Está abocada a la práctica, concreta, y de todas maneras también contingente, movediza, inestable, etc. Y el propio Gadamer dice que para la frónesis se necesita el diálogo. Por eso también, para Hans-Jörg Gadamer, la hermenéutica, la interpretación, siempre requiere del diálogo, se da en el diálogo. Y ya ven, ya es uno de los antecedentes, gran antecedente, de la hermenéutica contemporánea. Hans-Jörg Gadamer, ¿por qué? Fue el maestro de los principales hermenéutas de hoy en día. Fue el maestro de Bátimo, fue el maestro de Jean-Gruandant, también, que lo voy a tener ahora en octubre, en el seminario de hermenéutica de la UNAM. Bien, en este caso, el propio Gadamer, como ven, nos ha dicho que la interpretación, la hermenéutica, consiste en colocar, y es lo que también sostiene Kant en la crítica del juicio, para lo que él llama el juicio reflexionante, es colocar algo particular en el universal que lo explica. En este caso, el propio Gadamer nos dice, que lo particular es el texto, y lo universal es el sentido, o la comprensión que va uno a lograr de ese texto. Sabemos también que Gadamer siguió mucho a Heidegger, Heidegger fue su maestro, y de él toma también la idea de que la afrónesis tiene que ver con las circunstancias, otra vez lo que les decía, el contexto, ¿verdad? Es el contexto hermenéutico, sin él no podemos interpretar nada. Otro texto de Gadamer, lo cito textualmente, acoger y dominar éticamente una situación concreta, requiere subsumir lo dado bajo lo general, esto es, bajo el objetivo que se percibe, que se produzca lo correcto, presupone por lo tanto una orientación de la voluntad, y esto quiere decir un ser ético, Hexis, que es donde también toman la ética. En este sentido, la afrónesis es, en Aristóteles, una virtud ya no ética, fin de la cita, como les decía, es una virtud teórica, porque es una especie de sabiduría, la sabiduría de lo práctico, que sin embargo tiene que ver con la praxis, con lo concreto. Yo hago la comparación de alguien que me gusta mucho su pensamiento, Blas Pascal. Pascal fue un hombre muy atormentado, ¿verdad? Pascal, como sufrió este hombre de un corazón muy grande, y sin embargo racionalista, amigo de Descartes, porque fue gran matemático, como luchaba, él decía, hay dos tipos de mentalidad, el espíritu de fineza, el espíritu de fineza, y el espíritu geométrico, el espíritu geométrico. Y el pobre tenía más espíritu de fineza, él hablaba de las razones del corazón, y sin embargo tuvo que plegarse al espíritu geométrico, porque fue un gran matemático, ya ven que incluso hay el sistema Pascal, o el lenguaje Pascal, en las computadoras, que él ya las estaba profetizando. Yo creo que por eso, cuando muere Pascal, le encontraron un tumor del tamaño de un melón, decía así, por todo lo que tuvo que aguantar para ser racionalista, y dejar de lado el espíritu de fineza. El espíritu de fineza, el espíritu de finura, es, nos dice Pascal, lo que de veras puede convencer, es lo que campea, por así decir, en la retórica, en la poética. Y es la parte también que recupera Gadamer, la famosa sutileza, o subtilitas, implicandi, que es la virtud para el hermeneutico. Entonces, ya ven, yo encuentro en Gadamer una postura sumamente analógica. Ya les dije, en Riker, fue el que me empujó hacia la hermeneutica analógica, pero se apoya también en Gadamer, porque Gadamer, como les dije, lo repito, dice el esquema, el modelo de la hermeneutica, de la interpretación, es la frónesis. Y vas a buscar qué es la frónesis. Y obviamente, incluso él lo tradujo al alemán, te orienta hacia el libro sexto de la ética nicómago, que es sobre la frónesis. Y allí, curioso, te dice, te aparece Thomas Kuhn, o el Wittgenstein de los paradigmas, ¿verdad? Porque no tiene definición la frónesis. Ahí Aristóteles comienza diciendo, fíjense, tengo que definir, tengo que definirles a ustedes la frónesis, y no puedo hacerlo. Les voy a dar ejemplos de frónimo, ejemplos de prudentes, fíjense qué genial, paradigmas. Ahora ustedes saben que en filosofía de la ciencia, y en epistemología, ya no se avanza por teorías, se avanza por paradigmas. Eso ya venía, no lo cita, pero lo toma Thomas Kuhn de Wittgenstein, ya al final del Tractatus, pero también, sobre todo, en las investigaciones lógicas, ya no es tanto qué teoría tú sostienes, no, quién es tu paradigma, en ciencias, puede ser Einstein, Bohr, quien sea, en filosofía, Villoro, Béchamp, y te aguchean, te dicen, qué paradigma tan loco tienes aquí, ahora se avanza por paradigmas, y el paradigma, en este caso, para Aristóteles, es el hombre realizado, es el frónimo, y una cosa importantísima, que quiero aquí añadir, a mí me llamaba mucho la atención, que el propio Nietzsche, cuando habla del superhombre famoso, Ibermensch, qué curioso, los que tienen el texto alemán, de Nietzsche, de la edición de Colli Montinari, son los de filosóficas, la facultad no está, pero está con los analíticos, hay todo empolvado, porque no lo hablen, y me encontré una gran sorpresa, porque mis alumnos, así los más jovencitos, los más chiquitos, a veces he dado yo, en segundo semestre, que están, pero bien chavos, todavía, todavía vienen con rabia adolescente, diciendo, no, es que Nietzsche te invita a la orgía, es que Nietzsche te dicen que el reventón, entonces digo, no, que ustedes son esclavos, que ven a Nietzsche con ojos de esclavos, y al contrario, dice, es el más disciplinado, el superhombre es el más disciplinado, y otra que añade, es el más moderado, y ya, me quedé así, es el cronio, es el prudente, porque claro, recuerden que Nietzsche es trágico, y el héroe de la tragedia, por lo menos en esquilo, yo lo he encontrado, el héroe es el cronio, el prudente, que necesita de la prudencia, para oponerse, sobre todo, al destino, al fátum, al ananque, que es el destino, lo inexorable, y para eso vaya, que se necesita frónesis, y ya ven, ni con frónesis, porque las tragedias griegas, a diferencia de las películas de Hollywood, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, hay un final dramático, un final triste, el pobre frónimo, es el pobre héroe, el superhombre, ¿verdad?, se topa con el destino, y muchas veces, pues tiene que aceptarlo, y perece, en aras de él, bien, el propio Gadamer, aplica también, la frónesis, a otra cosa, que es muy especial, ¿verdad?, porque aquí en México, yo creo que es muy difícil, es lo que llama, el habildum, es la formación, para formarse, dice, dice Gadamer, tiene una conferencia, sobre pedagogía, y dice, educar, es educarse, ¿cómo vas a educar, como maestro, si primero, tú no te educas, si primero, tú no estudias, te formas, pero para él, la habildum, la autoformación, consiste, en entrar, en lo general, de la tradición, desde la particularidad, de nuestra situación, concreta, lo cito otra vez, textualmente, dice Gadamer, ese saber práctico, la frónesis, es una forma, de saber diferente, de hecho, resalta siempre, la diferencia, y esa es una cosa, que me han criticado mucho, pero yo no la invento, en el concepto, de analogía, en la tradición, analogista, predomina, la diferencia, predomina, predomina, la diferencia, sobre la propia semejanza, no, posmo, me dicen mis, colegas, mis colegas analíticos, posmo, 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 de podredumbre, no, 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 yo no estoy, concediendo nada, a la posmodernidad, diciendo, que la analogía, predomina, la diferencia, desde los pitagóricos, siempre había más, la diferencia, por eso, el propio Aristóteles, cuando habla, de la analogía, tanto en la metafísica, como en la poética, siempre dice, de la analogía, polajos, legetar, se dice, de muchas maneras, y eso es lo que nos falta, nos hace falta, en la filosofía, poder manejar conceptos, múltiples, conceptos diferenciados, yo me acuerdo, que ese era el gran problema, en la filosofía analítica, un profesor, que tuve, ya muy joven, en el año 73, en Friburgo, de Friburgo de Suiza, un gran lógico, polaco, Bohensky, aquí pronuncian, Bohensky, pero yo pronunciaba, Bohensky, de la historia, de la lógica, que yo quería ir por allí, le dije, yo también, ya que me regreso a México, quiero seguir, lo de usted, de la historia, de la lógica, no, ya la hice yo, y me dio un regalo, y dice, usted mejor haga, historia de la filosofía, de lenguaje, y es por lo que me conocen, más allí en filosóficas, un gran profesor, de filosofía, de lenguaje, fue el uno mío, Axel, y otro que es, Raimundo Morado, me dice, mira, lo que sabemos de historia, de la filosofía, de lenguaje, déjese a tus libros, se lo debo a aquel, que no quiso que siguiera, la historia de la lógica, Bohensky, en el año 48, elaboró, una lógica, de la analogía, y un artículo, en el año 48, on analogy, porque el gran, filósofo analítico, decía, eso es lo que nos falta, en lógica, es lo que nos falta, en filosofía, de lenguaje, en semiótica, en filosofía analítica, el poder manejar, términos complejos, el poder manejar, conceptos ricos, no se podía, ya ven que, en lógica, tiene uno que ser, unívoco, completamente, yo siempre estoy, luchando contra, la univocidad, que cargo, apuestas, por toda mi formación, en mi paso, por lo menos, en la filosofía, de la lógica, pero se puede, también les digo, Bogensky, ya andaba, con una lógica, analógica, y otra vez, dije, mire, ya que me regrese, voy a continuar, porque no veo claro, algunos teoremas, de su lógica, analógica, no, no vaya por ahí, ya lo hice yo, usted mejor, dedíquese, a la filosofía, del lenguaje, y deje esto en paz, entonces dije, bueno, por qué no, en lugar, de una lógica, analógica, que no veía claros, los teoremas, porque los axiomas, si son bastante, puros, verdad, por qué no, mejor, una hermenéutica, analógica, ya me dijo, Riker, que tengo que aplicar, la analogía, para el símbolo, etcétera, etcétera, y entonces, apoyé, esto también, termino ya lo de Gadamer, apoyé esto en Gadamer, porque él contrapone, la frónesis, a la técnica, un discípulo, de Heidegger, de ver que Heidegger, odiaba, la técnica, siempre estaba criticando, la técnica, la técnica, una vez, dicen que, a Gadamer le preguntaron, ya, por qué su maestro Heidegger, odiaba tanto, la técnica, en su pueblo, no había luz eléctrica, ya, ya, uno entiende, pues toda la enemiga, que le tenía, verdad, bien, pero, más bien, Gadamer no llega tanto, contrapone, la frónesis, a la técnica, ahorita estamos, con la pura técnica, no es cierto, que es buena, hay que utilizarla bien, pero, yo creo que, si la usamos con frónesis, se puede hacer, no, y entonces, él, tengo otro textito, que voy a citar, yo nada más, para, de Gadamer, para pasar, a Paul Wicker, Hércoles, dan un poquito más, que prometí, que no me va a pasar de una hora, y ya no paro, pero, ténganme paciencia, no, estoy entusiasmado, no, es el entusiasmo, Julio, que decía, Sócrates, no, de Sudáimo, bueno, es el, el, alaproxen, que viene también, en Aristóteles, no, bueno, un texto, dice Gadamer, a modo de conclusión, podemos poner en relación, con nuestro planteamiento, la descripción aristotélica, del fenómeno ético, y en particular, de la virtud, del saber moral, o frónesis, el análisis aristotélico, se nos muestra, como una especie de modelo, de los problemas inherentes, a la tarea hermenéutica, también nosotros, habíamos llegado, al convencimiento, de que la aplicación, no es una parte última, y eventual, del fenómeno, de la comprensión, o interpretación, sino que determina a este, desde el principio, y en su conjunto, también aquí, la aplicación, consistía, en relacionar, algo general, y previo, con una situación, particular, el intérprete, que se confronta, con una tradición, intenta aplicárselo, aplicársela, a sí mismo, pero está, en un terreno, movilizo, no hay conceptos, claros, no hay principios, firmes, fíjense, parecido, con la crítica del juicio, de Kant, sin embargo, posteriormente, el intérprete, llega, al significado, y el sentido, del texto, y para comprender esto, no le es dado, querer, ignorarse a sí mismo, y a la situación, hermenéutica, concreta, en la que se encuentra, o sea, la situación, y el contexto, está obligado, a relacionar, el texto, con esa situación, el texto, con el contexto, si es que quiere, entender algo, en fin de la cita, clarísimo, también, el texto aquí, de Gadamer, entonces, yo fui uniendo eso, uniendo, todo lo que, decía, Gadamer, del fenómeno, hermenéutico, o la situación, interpretativa, y me convencí, de que, es la frónesis, toda, hermenéutica, tiene que ser, fronética, no frenética, fronética, tiene que ser, en la línea de la frónesis, y la frónesis, es, sentido de la proporción, y proporción, es, analogía, el análogo, por eso, tenía que ser, una hermenéutica, analógica, y ya, finalmente, porque, híjole, denme un poquito más, prometí no pasarme, de una hora, pero, vamos a pasar un poquito, y luego tenemos el diálogo, ¿verdad? Enrique, que además, ya hablé un poco de él, y va a ser, más, más simple, la analogía, como entrecruce, Enrique, ¿no? Enrique también encontramos, eh, la analogía, pero, como entrecruce, es el entrecruce, eh, eh, el interpretativo, lo que él llama, el conflicto de las interpretaciones, ahí es donde se tiene que buscar, la analogía, la proporción, y ya hablé, de que me orientó, hacia, eh, la noción de símbolo, con la analogía, en la simbólica del mal, en la metáfora viva, menciono, nada más, otros textos de él, y ya termino, menciones a la analogía, aparecen, por ejemplo, en el libro, tiempo y narración, donde Enrique se refiere, a ella, a la narración, a propósito, de los grandes géneros del ser, en el sofista de Platón, y dice que, entre lo mismo y lo otro, eran dos grandes géneros opuestos, en el sofista de Platón, se requiere la mediación, de la analogía, sin embargo, menciona más claramente, la analogía, en uno de sus últimos libros, el que lleva por título, sí mismo como otro, que incluso ya ven, el propio título es analogía, similitud y diferencia, sí mismo como otro, eh, claro, dicen los críticos, que ahí está, dialogando con su amigo Levinas, con el que no estaba, totalmente de acuerdo, recuerden que para, Levinas siempre es el otro, el otro, la alteridad, no sé qué, ¿verdad? Otro, otro, otro profesor, que es amigo mío, ahí en la facultad mía, que es Enrique Dussel, ¿verdad? Siempre me dice, oye, tenemos que tener cuidado con Levinas, ¿verdad? Él me dice siempre, tenemos que aliarnos, porque somos los filósofos de la analogía, dice Enrique Dussel, solo que le llama analéctica, ¿verdad? Sí, Enrique, sí, no hay problema, ¿verdad? Entonces le llamas hermenéutica, analógica, pero yo primero, sí, sí, si no hay problema, primero, que tampoco está encierto, la analéctica es un filósofo alemán, Bernard Lackerville, ¿verdad? Pero bueno, es otra discursión, no importa, yo siempre le decía, sí, está bien, tú primero, tú primero, yo en la hermenéutica primero, antes que tú, me decía, Enrique me regalaba sus libros, allá me parecía muy bien, y yo, con la analogía antes que tú, ¿verdad? Porque yo le llamo analéctica, no sé, sí, sí, está bien, está bien, bien, pero me decía siempre, le decía, ¿te has fijado que la noción de otro, en Apple y Habermas, él tuvo muchos debates con Apple, por ejemplo, y después también con Habermas, ahí me tocó, y me aventó en uno con Apple, que quería que le discutiera desde América Latina, y se enojó conmigo porque le discutí su filosofía del lenguaje, que es más prioritario, me parece, y que ahí tenía unas inconsistencias Apple, el señor Apple, gran filósofo pragmatista, ¿verdad? Le decía, ¿cómo usted defiende la verdad como correspondencia, y no defiende la referencia? Mejor sea como Davidson, que la niega, y dice que no existe, ¡uh, yo soy más realista de lo que usted dice! Bueno, entonces, mejor para mí, pero me regañó Enrique, porque no, le tenías que haber objetado desde América Latina, ¿verdad? Yo creo que también es válido, ¿no? Nosotros hacemos en América Latina, buena filosofía del lenguaje, bien, pero me decía, y en cambio, el otro de Levinas es equivoco, yo creo que exagera un poco Enrique, Enrique Dulce, ¿verdad? Pero, porque sí, ya ven que el otro para Levinas se queda allá en la penumbra, es el otro incognoscible, y que sin embargo con él tienes ya obligación moral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y me dice Enrique, Enrique Dulce, nos hace falta el otro analogo, sí, lo voy a trabajar, no, ya lo trabajé yo, por eso nomás lo menciono, no voy a entrar demasiado con él, termino ya, termino ya, porque lo de Enrique es muy rico, pero no tengo mucho tiempo, en sí mismo como otro, trata de la analogía, incluso de la analogía del ser, qué valiente, porque allí habla no solamente de una ontología regional, sino de una ontología general, y este, la estructura, la vertebra, a través del concepto de la analogía del ser, solo que como analogía de la potencia y del acto, y es muy curioso, muy, incluso hasta poético, Enrique, porque esto de potencia y acto es de Aristóteles, pero él lo encuentra en Nietzsche, es la voluntad de poder y de la ser, sigue tremendo el señor, ya, lástima que se nos murió Enrique, pero era un gran pensador, un gran filósofo, claro, tenemos la potencia, voluntad de potencia, voluntad de poder, voluntad de poderío, para el hacer, que es el acto, es el ergon, la energeia en Aristóteles, y que es lo que nos mueve a construir todo el edificio de la ontología, una ontología, ya no prepotente, unívoca, como la de la modernidad, sino que ha pasado por las críticas de la posmodernidad, y que de esta manera es una ontología analógica, no tan débil como la de mi amigo Bátimo, porque yo le pregunto a Bátimo, luego nos encontramos, hace dos años nos encontramos en Bogotá, en Colombia, fuimos los dos conferencistas, claro, estábamos allí en el hotel, desayunábamos, comíamos, etcétera, yo le preguntaba, oye, pero, a ver, ¿qué es la ontología débil? Sin esencias ni causas, uy, ahora sí que nos morimos de hambre, ¿verdad? Sin esencias ni causas, no, pues, está bien, y sin embargo, fíjense, es una cosa muy curiosa, ya termino con esto, viene una nueva filosofía extrañísima, extrañísima, no lo entiendo, es ya lo último en filosofía, lo más nuevo, que es a través de un discípulo de Bátimo, mi casi tocayo, Mauricio Ferraris, porque yo no más soy Mauricio, pero él es Mauricio Ferraris, y él está planteando el nuevo realismo, fíjense, me da hasta un poco de miedo, ¿verdad? porque viene otra vez el realismo, ya se cansaron de la posmodernidad, ya la posmodernidad, al menos en mi facultad, allá en la UNAM, ya está de salida, porque ustedes saben que, por desgracia en México, todo nos llega tarde y mal, entonces hay que tener un poco de antenas, ¿verdad? Ferraris levantó esto de, el nuevo realismo, y a veces incluso ustedes lo pueden, como dicen ahora con feo verbo, googlear, googlear como neorealismo, de neorealismo, entonces tiene un grupo muy grande, de jóvenes filósofos, filósofos muy jóvenes, brillantísimos, está, por ejemplo, él me lo presentó en el congreso de Morelia, un alemán, Marcus Gabriel, que es incluso un éxito, de taquillero, de su libro, se ha vendido muchísimo, y ha traducido montones de lenguas, en Francia varios, entre ellos está, Quentin Mejasub, que también tiene, un realismo, totalmente firme, ¿verdad? Aunque él, acepta mucho también la noción, de contingencia, pero igual también, hay un filósofo norteamericano, de apellido Harman, hay muchos, en Buenos Aires, está un filósofo, también muy joven, y muy brillante, que es José Luis Jerez, que él incluso me mandó, por correo electrónico, una entrevista, que le hicieron a Ferraris, que la hicieron en Italia, pero la trabajaron, en Argentina, y me la manda, y dice, bueno, Beuchot ya me convenció, de que se puede ser, hermeneuta, y realista, porque él ya pensaba, dejar la hermenéutica, no, le decía yo, no, no, espérate, espérate, de que vamos a vivir, no la dejes, verdad, porque yo creo, no, es que ya me di cuenta, que lleva al relativismo extremo, de mi maestro Bátimo, que no sé qué, y una cosa, que causó furor, allá en la facultad mía, curioso, fíjense, Ferraris, así como fue, discípulo de Bátimo, y se peleó con él, verdad, en ese congreso de Bogotá, y le pregunté, ahí en lo que llaman, el almuerzo, que es la comida, oye, Yanni, ¿qué trae Mauricio contra ti? Está matando al padre, muy freudiano, está matando al padre, bueno, a lo mejor, lo está por lo menos, este, cacheteando, verdad, pero, este, Ferraris, Mauricio Ferraris, les digo, lo tuve hace dos años, ahí en mi facultad, en mi seminario de hermenéutica, él trabajó con Derrida, los últimos años de Derrida, y Derrida acabó, realista, hay un libro, que se llama, El gusto por el secreto, está en Amororto, es un conjunto de entrevistas, que le hace, porque el libro está entre Ferraris y Derrida, es un conjunto de entrevistas, que le hace, Mauricio Ferraris, a Derrida, me quedé pasmado, lo tengo todo subrayado, incluso hasta con triple, verdad, porque dice, dice Derrida, no, no, ya me di cuenta, este, hay que ser realista, es más, yo siempre fui realista, ay, sí, chiquito, ¿cuándo? a ver, señor, cuando yo dije, que no había nada fuera de texto, quise decir, que no hay nada fuera de contexto, pues no es lo mismo, no es lo mismo, y no, ahora dice, yo me opongo al giro, al giro lingüístico, porque fue la moda, yo me opongo siempre a lo que está de moda, y no sé, y hay otro librito, este es más difícil de conseguir, porque está publicado en Colombia, también un libro de Mauricio Ferraris, que se llama, Jackie Derrida, porque era el nombre de Derrida, su pseudónimo era Jack Derrida, se llamaba Jackie, Jackie Derrida, hijo de judíos, y por eso, todos los nombres, así, del santoral, lo cambiaron lo más que se pudiera, ¿verdad? Y allí sí, no son entrevistas que hace Derrida, sino la exposición de veras, yo me quedé impresionado, de que Derrida, el gran Derrida, terminó aceptando, el realismo, la ontología, la metafísica, por eso, Mauricio Ferraris tiene, me da un poco de miedo, porque, yo me le escondo, no crean, porque trae un realismo, muy univo, que yo no quiero, pero él, este, reconoció, ahí cuando dio su conferencia, en el Instituto de Filológicas, dijo, miren, yo ando con el nuevo realismo, pero, ya hace más de 10 años, aquí este, Mauricio, hablaba de un realismo analógico, no es aquel pretencioso realismo científico, que nos dio la modernidad, está muy raro, lo que es ahora, el desarrollo de la filosofía, ya no entiendo, pero, hay una vuelta tremenda, al realismo, incluso, este, ya les digo, yo me le escondo a Ferraris, me dijo, oye, hay que hacer un, porque él es muy taquillero, ahorita es muy taquillero, allá en Italia, en Europa, etcétera, y me decía, vamos a hacer, un gran congreso, en Berlín, y mira, ya tengo a palabra, a Humberto Eco, a ver si te hace muy yo, ya tengo a palabra, a Humberto Eco, y a, John Sirle, yo no puedo, yo no puedo, pero ya, creo que logré transmitirle, un poquito, de bájale, no seas tan unívoco, porque es el miedo que me da, trae un realismo, muy unívoco, por reacción, contra su maestro, Bátimo, ustedes saben, que hay una, filosofía de la historia, creo que es de Bersón, que es pendular, el ser humano, es animal de extremos, de una época muy clásica, se va a una época muy reventada, y luego otra vez clásico, otra vez reventado, y así nos la llevamos, nosotros no logramos, el equilibrio proporcional de la fraude, pero así está la filosofía más nueva, más reciente, lo que viene ahora en filosofía, y miren, ya no quería hablar mal, pero hay un filósofo mexicano, que tiene un feeling, que tiene un olfato para la moda, no voy a decir el nombre, porque no, es que me ha olvidado mi amigo mío, pero empezó a dar desde el año 14, en el 2014, no les digo quién, conferencias sobre el realismo, y yo, pues entonces sí, es la onda, es la onda, no hay duda, no hay duda, hay gentes que te dicen por dónde va a ir pensando, hasta ahí, hasta ahí, no diga nada, no dije ningún nombre, pero así está la cosa, ya en México también, están haciendo antologías, sobre el nuevo realismo, ah, pero no, sobre el realismo analógico, porque pues yo no soy Ferraris, ni soy Matos Gabriel, ni soy Cuentín Meyazú, soy un apache de Torreón, un apache de Coahuila, y pues, quedo aparte, quedo, de la, no, bien, entonces si les parece, ya, ahora sí es la hora, no me pasé, por eso, no leí todo, mejor nomás, platiqué unas partes, y podemos platicar, ahora y enseguida, para lo que quieran comentar, o que yo profundice. Gracias.